¡Bienvenido a todos sus poderos! ¡No te quiero ayudarte! ¡Me lo alegra más camisa! ¡Siempre te voy a animar! ¡Siempre te va a la tabla de la cantina! ¡Bailas a donde bailas! ¡Siempre te voy a animar! ¡Vamos a la tabla de la cantina! ¡No soy así! ¡Ahora es que yo lo quiero!